Aquí voy a ser invertido lo que es en el banco y bueno pues vamos a ver el dinero que hice por internet para que vean que esto es real Bueno gente esto fue lo que yo hice así que ya lo dejo aquí a esta parte de este video ¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro grandioso video para este canal Como ustedes están viendo y como dice en el título como ganar 50 dólares para Paypal totalmente gratis usando esta página y aplicación Como ustedes están viendo aquí están observando 50 dólares que me ha enviado esta plataforma porque claro ya tiene también su aplicación Y quiero mostrarte las ofertas y tareas que vamos a tener que completar para ganarnos esta recompensa Acá dice gracias por usar offers 2 cash Algo importante les había mencionado que también tiene su aplicación directo en la Play Store Ahorita se los voy a mostrar directo en la plataforma Lo primero que tendremos que hacer nosotros al momento de comenzar se van a ir en la descripción de este video Y en la sección de comentarios fijados para que ustedes se puedan registrar en offers 2 cash Como ustedes pueden ver el retiro mínimo son de 5 dólares No son de 50 dólares yo pude retirar los 50 dólares pero el retiro mínimo son de 5 dólares para que no se pierdan por ahí Entonces lo único que tienen que hacer es bajar un poquito más en nuestra página web oficial Y vas a presionar este banner a continuación Te recomiendo que leas esta información que yo he redactado para ustedes Vamos a presionar este botón para que comencemos con lo que sería el registro Regístrate y como ustedes pueden ver van a colocar acá su nombre, correo electrónico, contraseña Donde dice código de referido Si quieres colocar el código que yo te dejé a un montón de ofertas para poder completar Hace un momento este código que estás viendo a continuación lo vas a tener aquí en la descripción Este código te va a regalar 10 puntos al momento de comenzar Vamos a presionar aquí donde dice acepto los términos y condiciones Y nos vamos a poder registrar así de sencillo También lo podremos hacer con una cuenta de Google Muy bien gente como ustedes pueden ver ya estoy directamente en offers 2 cash En esta plataforma sumamente confiable Y como pueden ver han agregado una nueva oferta muy buena En la cual yo estoy utilizando y en la cual yo estoy generando ingresos Se llama Sushi Ads Es una sección para visualizar anuncios Pero tiene también para completar encuestas, aplicaciones, juegos y entre otras ofertas Tareas Aquí tendremos una sección de mejores ofertas En la cual aquí te paga por hacer registro en aplicaciones o en páginas Y aquí vas a ganar lo que sería ingons Estos ingons son puntos que al final lo vamos a cambiar por dinero en efectivo Es así de sencillo Vamos aquí donde dice gana puntos Y me voy en la primera donde dice ofertas Aquí nos va a salir del lado izquierdo Vamos a tener aquí lo que sería encuestas para poder realizar Registro en páginas Para completar lo que sería quizzes Y entre más tareas Esta de Sushi Ads lo vamos a tener disponible para Android Si presiono aquí donde dice gana más Aquí hay una opción que dice aplicación Android Esta aplicación fue la que yo te mostré La vas a instalar Y de esta manera ahí vas a poder trabajar esta aplicación Y también a la vez es una página Ahora te voy a recomendar algunas secciones Como esta llamada One Ads Es una sección muy buena Porque tiene aplicaciones móviles para poder instalar Tiene enrutadores para poder hacer registro en páginas Y más cosas Y también pago por ofertas Así es Tiene por registro en páginas Por completar quizzes Por jugar Y de esta manera vamos a ganar estos puntos Algo importante es que las encuestas Es lo que más nos pagan por internet Para esto presionaría una encuesta Y me llevaría directo hacia esta encuesta Para que yo pueda completar En este caso me ha llevado en Sushi Ads Vamos rápidamente en otra segunda sección Que yo te recomiendo Y es esta de AdSense Media Te voy a traer directamente aquí Porque tiene para descargar aplicaciones Si no te toca en la otra Vienes en esta sección Para ganar más puntos Vamos en esta donde dice Ver videos Y aquí hay una opción que dice HitJude.tv Voy a presionar este botón Y me llevará directamente Hacia HitJude.tv Nosotros vamos a visualizar videos en automático Y esos puntos lo vamos a pasar directo Hacia nuestra plataforma favorita En este caso va a ser Offers 2 Cash Vamos en una tercera estrategia Y es aquí donde dice Lutably Nosotros vamos a poder completar aplicaciones Ver anuncios Y esta de ver videos Yo te recomiendo esta de ver videos Si eres de Venezuela O de otro país Donde no te llegan encuestas ¿Por qué razón? Porque si tú ves videos De esta manera Vas a estar generando un poquito más Estarías reemplazando la sección de encuestas Porque sí sé que en algunos países No está la sección de encuestas O no hay muchas encuestas Entonces yo te recomiendo esta de visualizar videos Yo te recomiendo esta que dice comida Te van a aparecer videos de comida Vas a dejar reproduciendo el video Cada video te va a dar un punto Cuando juntes estos puntos Al final lo vamos a poder retirar Como ustedes pueden ver Aquí vamos a encontrar Offers2cash.com Y como pueden ver Estos puntos Es lo que yo estaría ganando Ahora mismo Si yo retiro estos puntos Aquí tienen un montón de ofertas Para que puedan completar Vamos en la siguiente Donde dice encuestas Prácticamente te van a aparecer Encuestas recomendadas Y aquí te van a aparecer Cuántos puntos te van a pagar Por completar dicha encuesta Algo importante Es que tienes que llenar aquí Tu fecha de nacimiento Y tu código postal Presionando este botón Así de sencillo Y por favor Tienes que colocar La fecha de nacimiento Y el código postal En todas las encuestas Que te vayan llegando Ya que si no lo colocas Como debe de ser Te pueden bloquear tu cuenta Esto es algo importante El perfil de encuestas Y todas las estrategias Que yo te mostré Lo vas a encontrar aquí En la descripción De este video Aquí vamos a encontrar Los trucos y estrategias Como el perfil de encuestas Ver videos HitYouLoot.tv Y el video explicativo De TimeWall Vamos a ver Anuncios Estas son todas las estrategias Que vas a tener En la descripción Vamos en esta sección Donde dice Ganar viendo videos Esto prácticamente Es lo que yo te mostré Pero tiene otras secciones Disponibles Para ver videos Esto Solamente está disponible Para el celular Android Esto es algo importante Por eso te digo Descarga la aplicación Para que no tengas Ningún problema Y de esta manera Puedas incrementar Tus ganancias Es así de sencillo Tiene una opción buena Que se llama El concurso también De referencias Mensualmente Si traes personas Acá Vas a poder posicionar Y ganar Lo que sería Puntos Aquí vas a poder Encontrar Lo que sería Tu enlace Y tu código De invitación Y de esta manera Vas a poder ganar Lo que sería Recompensas Vamos aquí Donde dice Canjear Que es lo último Es tienda Retiro mínimo Cinco dólares Y el retiro De cincuenta dólares Aquí está Tendremos que juntar Treinta y siete mil Cuatrocientos ochenta Puntos Para retirar El de cincuenta dólares Yo te recomiendo El de cinco dólares Cuando ya lo tengas Voy a presionar Este botón Y el pago Tarda hasta Siete días En que te lo realicen Es así de sencillo Vas a colocar Tu correo de Paypal Y presionas El botón De canjear Esto sería Todo gente Como siempre Espero que les haya gustado Suscríbanse En este canal Denle un like Voy a seguir trayendo Más aplicaciones Y plataformas Nos vemos Hacia el próximo video